Para mí la Navidad significa estar reunidos con la familia. Para nosotros la Navidad era una emoción tan grande dentro del familiar, había confraternidad. Abrazarse. Éramos alegres y felices con una serie de proyectos de vida. Pero todas esas emociones se apagaron. Parecía que estábamos soñando. Mi hermano Marino Castillo fue detenido y desaparecido por los militares de Vilcazón. Nunca más podemos ir. No podíamos jamás pensar que todo eso iban a hacerlo de verdad los militares. El 16 de diciembre de 1993, cuando mi hijo fue a la universidad y cuando regresaba, fue secuestrado por servicios de inteligencia. Hicieron bajar del ómnibus y lo llevaron a un lugar que no subimos. El 5 de octubre de 1993, a la salida de la universidad, habían esperado cuatro miembros del grupo Colina, entre ellos Jesús Sosa, donde lo detuvieron y lo condujeron al sótano del servicio de inteligencia del ejército. Y posteriormente lo ejecutaron y para desaparecer huellas lo incineraron y las cenizas lo esparcieron dentro de la jardina del cuartel. En 1986, el día 22 de octubre, interrumpieron la comunidad de Paco Pumatamo y fueron detenidos siete comuneros de ese lugar, acusando lo que ellos estaban haciendo chicha para los terroristas. Desde esa fecha venimos sufriendo, lamentando nuestra tristeza, nuestra soledad. Desde esa fecha, todo proyecto de vida, nulo. Pero no es igual, siempre queda un vacío. Y seguimos esperando, esperando también los responsables, que algún día que caigan, que algún día que paguen. Yo sí creo que la justicia va a llegar y sí creo que no solamente con los desaparecidos, sino todos los demás, vamos a lograrlo. Yo sí tengo esperanza, yo sí tengo fe, yo sí creo que va a ser posible. Yo sí tengo esperanza, yo sí creo que va a llegar y sí creo que va a llegar y sí creo que va a llegar. Gracias por ver el video.